Pese a las caídas de la semana pasada en los títulos de Iberdrola como consecuencia de la venta del paquete de acciones que tenía Bankia, hay que decir que técnicamente no observo ningún deterioro técnico importante. En realidad, basta con mirar el gráfico semanal desde el pasado verano para darse cuenta de que nuevamente tenemos a los títulos de la eléctrica intentando hacer soporte en la actual directriz alcista. De hecho, lo lógico sería pensar que desde aquí, poco a poco, intentara reestructurarse de nuevo al alza en busca de la resistencia que presentan los máximos anuales, en los 5, 11, 90 euros.